Sé que no Sé que no podré borrar tu nombre de mi mente, que yo lo intente Sé que soy Unas horas atrás el pasatiempo aquel que tanto te divierte Pero hoy Ya me arrué de valor, te lo voy a decir y yo soy hasta el copete Y si quieres amor tendrás, y si quieres un poco más Tienes que ser a cambio, si no quieres vete ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber quién estás en mi cama Porque al pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué, chiquita? Ah, 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 ah Su... Puro veneno, compas ¿A cambio de qué? De despertar en ti, de recorrer tu cuerpo cada madrugada De ver amanecer y de poder saber que no estás en mi cama Porque a pasar el tiempo yo pueda sentir que nuestro amor se encarna ¡Gracias!